El viaducto de San Pedro Antes de este viaducto, hasta hace poco solamente tenía una calzada de doble sentido En parte la autovía aprovechó el trazado de la Nacional Ahora mismo, estamos rodando por lo que fuera en la zona Bueno, se acaba ¿Por qué no salimos? Por la Nacional 632 A ver, a ver, a ver A ver, por la izquierda A ver, a ver, a ver ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no salimos? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video